Hola Familia Aventurera, como ven en el título hoy les traemos el unboxing de la nueva figura que nos acaba de llegar, The Game of Thrones de Tyrion Nannister, Season 7 Acá está la garantía de tricero, vamos por acá, vamos rápidamente con lo que nos interesa, primero vamos a ver la caja a ver cómo es Acá está su sello de garantía, la caja está en relieve por toda la caja del símbolo de la casa Lannister Por aquí, este se saca por acá, vamos a abrirlo, vamos a sacarla, este es el envase que viene por fuera Acá está nuestro pequeño Tyrion Lannister Acá vienen todos los presentadores, los creadores, los productores, los que lo han invitado, el que lo diseñó, el creador Acá está el símbolo de la casa Lannister, Tyrion Lannister, Sesión 7, Hymn y Roar Lannister Acá vemos los logos de HBO, tricero y demás Vamos a sacarlo Viene bien, bien protegido Ahí está, con sus bolsitas, el pequeño Tyrion Vamos por un costado, trae 6 pares de manos, unos repuestos también para las manos Trae su copa, el famoso símbolo de la mano del rey y acá tiene su jarrita Todo muy bien hecho, como pueden ver, inclusive se abre Bonita Ahí está la copa Y la mano, vamos a hacer acá, con un costado Y vamos a ver lo que nos interesa, que es nuestro personaje principal De Juego de Tronos, sacarle todas las envolturas Ahí pueden ver, lo pueden ver en detalle Bastante, bastante bien, bien hecho Como siempre, Tyrion Lannister nos trae buenos productos Todo su traje, las botas, el detalle de las botas Inclusive se ve aquí como que estuviera ya viejo, desgastado Acá está el símbolo también de HBO, el tricero Desarticulable Bueno, y continuando con nuestro unboxing Como les decía, esta es una figura escala 1.6 Tiene más o menos aproximadamente 22 cm de altura Lo que me gusta de esta figura son los detalles que trae Todos los acabados que trae, desde la ropa Como pueden ver, es un tipo cuerina, cuero Inclusive tiene una chaqueta debajo Los detalles de la correa, que es cuero Como pueden ver aquí en la cámara Son los que realmente me gustan de estas figuras Que son muy, muy detalladas Su bota, su pantalón, las botas tipo cuero Todo realmente muy detallado Inclusive tiene las cicatrices en su cara Y en la nariz Y en la parte de acá de la frente Como decía, esta es escala 1.6 Model articulable De nuestro querido personaje de Game of Thrones Y esto sí sería lo que nos trae Aquí ya le coloqué la mano del rey Esto sería todos los exoros que nos trae ¡Suscríbete al canal! Nuestro tire en laters y lo logré poner en mi base giratoria para que lo puedan ver en todos los ángulos a este bello personaje de Tyrion Anistero escala 1-6 que nos trae la empresa Trix Zero bueno familia aquí será esta otra oportunidad no se pierdan más unboxing que seguiremos trayendo en nuestro canal suscríbase, denle like y compartan suscríbase, denle like y compartan